Que Dios la bendiga, hermana Juana. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los tíos, las tías, las nueras, los yernos, los allijados, las allijadas? ¿Dónde está toda la familia? Como decimos en Guatemala, ¿dónde está toda la raza? A ver, a ver, por favor, ¿dónde está toda la familia? Bueno, vamos a pedir a los niños, a las señoritas, a los jóvenes que se acerquen por acá y vamos a cantar Ya estamos, hermana Juana, ahí nos avisan, si ya estamos. Mientras usted entonces se acerca, querido hermano, querida hermana, en este espacio tenemos tías al fondo para que usted entonces pase y juntos darle ya el conteo respectivo para este día. Así que nos estará entonces informando si ya estamos preparados, listos para darle ya inicio a este punto importante en esta actividad, queridos hermanos y hermanas. Que Dios entonces bendiga a usted que ha prestado ese tiempo que le ha demostrado ese cariño, ese amor a la familia de nuestros serios hermanos porque hoy entonces este evento se hace gracias a la presencia de ustedes. Vamos entonces a esto, ¿qué dice? Así. Esos aplausos, esas faltas, queridos hermanos. A ver los aplausos, vamos a ver todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo. El que no aplaude, no hay pastel. ¿Dónde están los niños? Vénganse para acá, niños. Vamos, ¿dónde están los niños, los niños? Los primeros que van a recibir su pastel. Levanten su manita, niños. Arriba las manos. Ahí estamos. No se oye, niños. Happy verde, tú y yo. Happy verde, happy verde, happy verde, tú y yo. Happy verde, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños hermana Juanita, feliz cumpleaños a ti. Ya queremos chocolate también. Si son aguas, si no nos enojamos. Eso. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¿Dónde están los niños? A ver. Ya queremos pastel. Eso. Chocolate también. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. A ver, vamos a ver, ¿cómo dice el pueblo de Dios en esta tarde? Ya queremos chocolate. Parece que ya almorzamos, hermanos. Aunque sea un pedazote, pero queremos pastel. Eso. Ya queremos pastel. Pongan, pongan la candelita. Chocolate también. Eso. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Vamos. De cinco en cinco. A ver, los niños saben las tablas del cinco. Bueno, vamos. Vamos. Cinco. Diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Treinta. Treinta y cinco. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Cincuenta. Ya mero, ya mero. Cincuenta y cinco. Sesenta y... Sesenta y cinco. Bravo. Apague la candela. Apague la candela. Uh. Bravo. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda. Bravo. Que se oigan los aplausos, los aplausos, los aplausos a la cumpleañera. Muchas felicidades. Ahora vamos con el siguiente cumpleañero. Como dice. Esos aplausos de nuevo. Vamos, vamos. Hasta el compás de la música. Hasta el compás de la música. Hasta el compás de la música. Estamos aquí. Y digamos todos, todos. ¿Dónde están toditos? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hermano Gilberto. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ahora sí. Vamos, niños. Ya queremos. Chocolate. También. Eso. Aunque sea un pedacito. Pero queremos Y vamos, vamos ¿Listos? Una vez más Todo el mundo diciendo Oh, allá atrás nos están aplaudiendo ¿Qué pasó con los aplausos de atrás? A ver esos aplausos ¿Listos? Vamos, vamos, vamos Ya queremos Chocolate Eso, si es Pepsi mejor Aunque sea un pedacito Pero queremos Pasos dentro Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta y cinco Cuarenta Cuarenta y cinco Cincuenta Ya mero, ya mero Cincuenta y cinco Sesenta Sesenta y cinco Sesenta y seis Sesenta y siete Sesenta y ocho Apague la candela hermano Gilberto apague la candela Apague la candela Apague la candela Pida otro deseo Menos otra mujer por ahora Eso Que lo muerda 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 ¡Bravo! Y ahí su schmetz Eso Fuerte los aplausos niños A ver dónde están los niños Fuerte los aplausos al tumbañero Que siga cumpliendo muchos años Paz de vida Ya queremos pastel Un chocolate Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Pero que rico Como dice Y una vez más Ya queremos pastel Chocolate Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Fuerte los aplausos Queridos hermanos y hermanas A nuestros supleyeros de este día Así que muchas bendiciones Bueno, una cola a los niños Que llegue la cola hasta allá en el asfalto por favor Una cola sin empujarse Sin abrazarse Sin patearse Sin molestar Por favor niños Vamos a ver Los niños Una colita Ayuden ahí hermanos grandotes Los grandes Ayúdenos ahí Con la cola Para los niñitos Niños, niños La colita por favor La colita Tranquilos Hagan la cola La cola los niños Y los grandotes Y la gente grande Hasta el sábado Entonces ya me voy Dijo mi hermano No, después de los niños Viene para la gente grande Pero se quedan ahí En su lugar Y hermanos Invitados para escuchar La palabra de Dios Después del pastelito Donde tendremos la oportunidad Donde tendremos la oportunidad Tarde que Dios Que Dios les bendiga Así que Vamos a cantar este bonito canto Con gozo y alegría Alabemos al Señor Y luego del canto Le vamos a dar el espacio También A nuestra hermana Para que nos cante Dos cantos La hermana que viene Con el hermano Anselmo Donde está el hermano Anselmo Por ahí Y la hermana que Ah bueno Le vamos a dejar Dos cantos a ella Después de este canto Entonces Para que también Vamos a cantar Primero nosotros Un canto más Y después le dejamos El espacio A nuestra hermana también Que venga a cantar Un par de cantos ¡Gracias!